Hasta 10 horas de cortes de energía en diferentes horarios han vivido los comerciantes de Puerto Limón, situación que está afectando sus ventas hasta en un 50%. Quienes tienen sus negocios en el centro poblado como Verónica López, explican que han tenido que comprar generadores para que sus equipos de trabajo no se dañen, porque según ella la Corporación Nacional de Electricidad no se responsabiliza del arreglo. Aquí pedimos colaca y eso se está dañando, los helados, las colas, hay muchos productos que se están dañando. Quienes se dedican a la venta de cárnicos en el mercado de Puerto Limón expresan su descontento con la situación. Este es el caso de Rodi Sedeño, quien enfatizó que se le complica mantener frescos sus productos por la falta de energía. Esto ha causado que sus ventas bajen. La carne se nos daña, o sea, la gente ya ve un medio mal dolor en la carne y piensa que la carne está dañada, sino que no es eso, sino que a veces no tenemos cómo normalizar que no hay luz, o sea, la luz nos afecta bastante más que todo aquí, a nosotros. En entidades públicas como el GAT Parroquial de Puerto Limón no se han acogido al teletrabajo y se mantienen laborando con un generador de energía para dar el servicio a la comunidad. En los últimos reportes de Senel se informó a la ciudadanía que esta semana los cortes de energía continuarán como estaban planificados, con racionamientos que suman hasta 12 horas al día en algunas provincias, esto ante la falta de lluvias y la fuerte sequía. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó Giancarlos Valseca.